Todo un ambiente muy festivo, así que las músicas van a ser muy alegres, están elegidas justamente para entregarnos el corazón, para entregar el corazón al Señor y tiene un aire muy alegre, muy festivo, estamos también con la primicia de que vamos a tener un himno al Divino Niño, así que le tiramos esa primicia, lo van a escuchar todas aquellas personas que vayan a venir ese día, así que, bueno, estamos contentos por eso, hay muchas cosas nuevas yo creo que tiene el Divino Niño y el Santuario para este día de la consagración. Este himno fue compuesto por una persona denominada, llamada Daniel Resquín, que es salesiano, y bueno, él se ofreció, nos dio las melodías y bueno, con los chicos estuvimos tratando de entonarla de una manera, le cambiamos unas cosas en las melodías y bueno, le dimos un toque juvenil y la verdad que es muy lindo, cuenta una letra en donde se nota mucho la devoción del Divino Niño y con todo el amor, con todo el fervor que, todo eso abarca, sí, y bueno, la verdad que estamos muy contentos como banda por todo lo que tenemos que afrontar en este sábado y más que nada decirle a las personas que se va a consagrar el templo, pero a la vez también queremos que cada corazón que venga a este lugar se pueda consagrar a Dios. ¿Y la canción van a estrenar este día? Ese día, sí, estamos ensayándola durante toda esta etapa y ese día, si Dios quiere, queremos ensayarla y cantarla a full de una manera especial. Gracias por ver el video.